Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Ahora necesito saber, saber. Yo estoy cada día más necesitada de la opinión ajena, porque envejezco. Busco en qué apoyarme. No puedo ir a ningún lado. No me asusta el trabajo. Trabajo mucho sin nostalgias en la mente, ni acritus en el alma. Hecho de todo, menos literatura. Parece que la aversión a la juventud se me ha ido con lo que un día pudo ligarme a ella. Lo que un día fue la ilusión de mi vida. Y se quedó en eso. Una ilusión. De la gente joven me siento cada vez más distante. No solo por los años, sino también por las ideas. Las costumbres, gustos, la conducta. Hablan una lengua que no es mía. Que yo no entiendo. Que no me interesa entender. Puedo morirme. Lo que no puedo es enfermar. El asunto de las medicinas ha sido la peor tragedia. La tragedia ante la cual han palidecido todas las demás. La ruina. La prisión. Las humillaciones. Las ingratitudes. Los desengaños. Los seres queridos enfermos a quienes faltan las medicinas que pudieran curarlos. Medicinas que existen. Que se sabe dónde están. Y que sin embargo no pueden llegar a nuestras manos. Por más que se alarguen y luchen. Los enfermos carecieron de medicinas. El que se tenía que morir por falta de ellas, se murió. Y el que tenía que vivir, pese a esa falta, vivió. Es muy distinto morir solo. A morir con una mano amiga entre las nuestras. Con un rostro querido. Que sea lo último que contemple nuestros ojos. Conozco las dos muertes. Dios quiso dar a aquella criatura de cuerpo frágil, de expresión ausente, de mente soñadora, una resistencia de puro acero. Por dentro, soy de hormigón armado. Por dentro, soy de hormigón armado. ¿Por cuánto? No lo sé. Soy ya una mujer mayor. Y muy traqueteada por la vida. Cuando los demás ya están descansando. Mi soledad es casi perfecta. La de un monje, pero sin mística. Mi estado de ánimo prefiere silencio. Y nada más saneado. Mi soledad es casi perfecta. 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 Gracias por ver el video